El lunes 7 de enero se entrega la constancia de mayoría al nuevo presidente de la Junta Estatal de Sanidad Vegetal, Carlos Alberto López Cardona. Pero el acto oficial se hará hasta el mes de febrero, cuando se estén entregando las nuevas instalaciones, con la presencia del gobernador del estado, doctor Fernando Toranzo Fernández. Sí, buenos días. Mira, como ya les había comentado anteriormente, se tuvo la elección de la nueva mesa directiva del Comité Estatal de Sanidad Vegetal, el cual ganó la planilla que yo represento. Por tal motivo, y gracias al apoyo del gobierno del estado, se consiguió un recurso para crear, más bien, para hacer las oficinas del Comité Estatal de Sanidad Vegetal, aquí en la zona media, que estarán ubicadas en los terrenos de agromedia, que están en la Ciudad Judicial, están ubicados en la Ciudad Judicial. Dicha construcción lleva un avance del 50% aproximadamente, se tiene contemplado terminar para mediados de febrero, y cabe mencionar que la constancia de la planilla ganadora del Comité Estatal a partir del día 7 de enero está vigente, pero la entrega oficial la va a hacer el gobernador, aprovechando la inauguración de las nuevas oficinas del Comité Estatal aquí en la zona media, en cuanto se tenga la construcción terminada de dichas oficinas. Gracias.